El picante descargo de Santiago del Moro tras el con Romina de Gran Hermano, quise evitar un Santiago del Moro expuso los argumentos por los que le anunció a Romina que se reencontraría con sus tres hijas a cinco meses de distanciamiento. El conductor de Gran Hermano aseguró que se asesoró para transmitir la especial noticia. Yo les quiero contar algo que no se sabe, había mucha especulación con este encuentro, ¿qué iba a pasar? No era un encuentro fácil y sabíamos que si Romina llegaba a esta instancia, iba a ver a sus hijas. Punto. Comenzó Santiago, al frente de la competencia que está llegando a su fin. Y digo esto porque los últimos cuatro son los que reciben a sus familiares en la casa. Coma claro del Moro acto seguido. Mucha gente me preguntó a mí por qué hablé primero con Romina y le avisé y no fue una sorpresa. Explicó Santiago, en voz alta. Yo no podía, siendo un conductor que aparece en una pantalla de televisión. Decirle anda que hay una sorpresita, como si hubiera dos motos. Entonces me asesoró con gente profesional cómo abordar a una mamá que hacía cinco meses que no veía a sus hijas. Y me explicaron cómo hacerlo. Fue un shock, seguramente, para ella, alguna gente se emocionó. Otra no le creyó, eso corre por cuenta de ustedes. Pero yo les cuento qué pasó. Argumentó Santiago, en el vivo del programa de Telefe, en tiempo donde aseguran que en el canal hay una guerra entre él y Georgina Barbarosa por el programa. A horas de la última gala de eliminación que definirá quiénes son los tres finalistas del reality show. Romina, Julieta y Nacho son los tres jugadores que están en placa denominados con el riesgo de, el domingo, tener que abandonar la casa. Y fue Gastón Treseguet, ex integrante de GH en una de sus primeras ediciones en el país y actual integrante del debate del programa. Quien aseguró en TV que Romina es la que tiene más chances que la gente, con su voto negativo. La saqué de la competencia, como Doji Yrigoyen la querría sacar a Wanda Nara de la conducción de Masterchef. Para mí, se va por goleada Romina. Estoy bastante seguro que se va ella porque le tienen ganas hace un montón. Viene zafando placas, sus porcentajes no son bajos y es el turno de Romina. Julieta tiene más aguante y más fandom. Romina con todo el ate que tiene de esta no va a zafar y se va a quedar con la amargura de llegar a un paso de la final.